Ahora vamos a hablar de el display, que casi como que va de la mano con este tema porque tiene que ver con distribución de elementos en pantalla, entonces vamos a hablar de display y display es uno de los atributos en hoja de estilo más importantes, además del position y del overflow, el display es clave, es importante conocerlo, el display es el atributo que nos permite determinar el comportamiento sobre cómo se va a distribuir un elemento en la página, si siempre y cuando el posicionamiento sea relativo o estático, que ya hablamos de posicionamiento anteriormente. Display, el valor predeterminado de display, por lo general es block, o sea, todos los elementos de mi página web, si yo no les manipulo la propiedad display, ellos de forma predeterminada vienen configurados en estilo block. ¿Qué es eso? Ya vamos a verlo. Hagamos una nueva página para entender mejor, para entender mejor lo que quiero hacer, cierro esto, nuevo archivo, ponerle display.html y voy a disponer algunos elementos para que apreciemos mejor lo que quiero hacer. Primero quiero que el body tenga cierta configuración, hacer un block style, voy a decirle que el body, el body tenga un font size de unos 10 puntos y vamos a colocar aquí para que vayamos apreciando lo que quiero hacer, voy a poner aquí un texto lore en Ipsum, y aquí abajo otro texto lore en Ipsum, así, voy a dejar aquí un espacio en medio, y ahí voy a colocar unos div, por ejemplo, voy a colocar un div, y a ese div también le voy a poner ahí un lore en Ipsum, pero lo voy a cortar, voy a dejarlo hasta aquí, hasta licuar, así, así, contenido, poquito contenido, menos que los dos de arriba, los dos de arriba los deje complejos. Usted ponga el texto que quiera, pero al de los div, por favor, póngamele menos contenido que a lo que está antes y después del div. Lo voy a copiar, lo voy a poner así, tengo este contenido bien largo, antes y después de dos div, los cuales tienen menos contenido. Bueno, empecemos con el display tradicional, que es el display block. Bueno, primero veamos cómo luce. Aquí tengo este párrafo, bueno, este segmento, aquí está este otro segmento, aquí está este otro segmento, y de último está este otro segmento. El primer tipo de display es el block, pero antes de eso voy a ponerle un style a cada uno, le voy a poner a este un color rojo, color de texto rojo, y a este un color de texto verde, así, para que se aprecie dónde están esos dos div, y sepamos dónde están puestos. Entonces, el primer tipo de display, y que no es necesario ni configurarlo, pero si en algún momento ustedes quisieran sobreescribirlo, es el display block. Vamos a ponerle display, dos puntos, y del block. Ese es el que ya viene predeterminado, de hecho creo que no va a pasar nada si lo pongo, porque ya es predeterminado, o sea, no se ve cambio. El display block lo que hace es que es un bloque que ocupa todo el ancho de la ventana del navegador. Y cuando hay otro elemento, pasa a la siguiente, no diríamos línea, pero pasa a la siguiente parte, a la siguiente ubicación de forma vertical. O sea que voy apilando esos bloques, no puede ir nunca uno a la par del otro, aunque yo le manipularé el ancho, como así dirán, bueno, voy a hacer algo, le voy a poner un width a este bloque, de 100 píxeles, y al otro de abajo le voy a poner un width de 100 píxeles también. Entonces, ven que mide 100 píxeles, pero siguen estando uno en diferente posición, o verticalmente, o sea, jamás el de la letra verde se va a colocar aquí a la par, ya que al ser display block, se apilan como bloques uno encima del otro, para que lo vayan entendiendo. Vamos a hacer algo entonces, pongamos un horizontal rule aquí para separar este ejemplo, y copiemos todo lo que ya hicimos, y peguémoslo. Ahora tengo esta área de aquí, que es una copia de la de allá. ¿Sí? Así. ¿Ven? Aquí está el primer ejemplo con display block. Hasta aquí se pone. Y aquí voy a hacer otro ejemplo, que es el siguiente tipo de display. Hay varios tipos de display, yo voy a explicar los más emblemáticos. El otro tipo de display es el conocido como inline o inline, que el elemento se posiciona uno después del otro, pero a diferencia del del bloque, el inline, el inline, lo que va a hacer es que va a ubicar el siguiente elemento inmediatamente a la par, o después del anterior, como así dirán, bueno, la mejor manera es probándolo, ¿no? Así que pongámosle el inline. Entonces voy a ubicar mis, estoy aquí, abajo del del hr, es esto, es esto, este de aquí. Y le voy a poner display inline, pero para que se aprecie mejor voy a quitar el width, este width, porque este width se lo puse allá solo para que lo apreciaran lo de los bloques. F5, no sé si ya notaron, que al tener un display inline, terminó este lorem, que está en color negro, e inmediatamente terminó el elemento anterior, el coloque, el que sigue de forma fluida, o sea que es bien fluido, y cuando se acaba el texto rojo, a la par ya le cae el texto verde, entonces es como que uno después del otro, se parece mucho al comportamiento del span, no sé si recuerdan del span, entonces es un comportamiento similar al del span, que va incrustado, dándole continuidad al texto que ya venía del otro lado. Si yo le colocase un width, entonces el inline no es afectado por el width. O sea que el width no, no tiene efectos sobre los tipos inline. Bueno, ya sacamos estos dos ejemplos, el otro tipo de display que quiero enseñar es el inline block, que es, agarra lo mejor del display block, y lo mejor del inline, ya que sí se comportan como bloques, pero ahora ya los bloquecitos pueden quedar como que apilados uno a la par del otro, siguiendo la fluidez del inline, y respetando los atributos de un bloque, o sea que puedo usar un inline y le puedo poner un ancho a las cosas, veámoslo, para que me entiendan mejor. Saquemosle copia a todo esto, después del horizontal rule anterior hasta el horizontal rule siguiente, péguenlo, o sea que ya tengo esto aquí, ya tengo estos tres ejemplos, ahí está el block, ahí está el inline, saqué una copia del inline, bajo y ahí está. Entonces, en vez de inline, a este último le pongámosle inline block, inline block, no sé si notaron, que dirán, pero se parece mucho al block, sí, tiene un parecido el inline block, con la diferencia que puedo manipular ciertas cosas, como por ejemplo, ahorita se ve así porque media vez el bloque siguiente llega, o sea, los bloques por naturaleza, si usamos inline block, tienen un ancho del 100% de la pantalla, entonces por eso se parece, como que parece un block, un display block, pero aquí si manipulo los anchos, como, ¿se acuerdan que en el primer ejemplo de solo block, les puse un ancho de 100? Y a pesar de eso, siempre ocupaban líneas diferentes, pero en el inline block, si yo manipulo los anchos de estos bloques, notarán que está el texto negro, y todavía aquí termina el texto negro, de este párrafo, bueno, de este bloque aquí, de este segmento, el texto negro es este, y luego cae el bloquecito rojo, que tiene un width de 100, y por eso se bache, y luego le cae el del texto verde, y se ve aquí, queda el bache, y luego continuó el otro texto negro, ese es el display inline block, y el otro tipo de display, que es importante conocer, es el none, el none, que se usa para ocultar, y van a decir, ¿y para qué ocultar? cuando ya aprendemos javascript, podemos valernos del display, para ocultar y desocultar cosas, que están dibujadas en el documento, para lograrlo, bueno, ahorita no vemos javascript, pero voy a enseñar el ejemplo nada más, sáquenle copia otra vez, a todo esto, desde el lorem, hasta el horizontal rule, así, aquí está, y en vez del display, aquí está, le voy a borrar el width, póngale none, a uno de, bueno, a los dos, así, none, no están, están ocultos, están ahí, pero no están, no los distribuye el documento, los ignora, hasta que en algún momento, yo decida, desocultarlos, eso puede ser, por un javascript, por ejemplo, entonces, existe un display none, que es, que no sea visible, y que no ocupe un espacio, en pantalla, entonces, esto me interesa, porque incluso aquí, le voy a poner un título, antes de comenzar, de este lorem, aquí, aquí, le voy a poner, ocultación de elementos, sin ocupar espacio, en el documento, de elementos, sin ocupar espacio, en el documento, y es eso, lo que pasó aquí, no están, y están, pero no están, ¿por qué explico eso? porque también, hay otra forma, de ocultar elementos, en una página web, sin usar display, y que tiende a confundir, a la gente, entonces, saquenmele copia, desde este h1, hasta este horizontal rule, me le copia, y péguenlo abajo, así, y ahora van a tener, dos veces eso, pero le vamos a cambiar, el título, y le vamos a poner, ocultación de elementos, ocupando espacio, en el documento, así, ocupando espacio, en el documento, no es display, lo que les voy a explicar, es otro atributo, que no lo he enseñado, pero que se usa también, y que se llama, visibility, que no es el display, si usted le pone, idem, él ocupa el espacio, definido por el display, que en este caso es block, porque no lo toqué, y queda el hueco, miren cuando el display es none, el hueco no está, sino que aquí están, esas dos cosas, pero están ocultas, en cambio, con el visibility, están ahí, ocupando el espacio, que deberían ocupar, pero no son visibles, no es que el texto, es blanco, simplemente, está el pedazo, de pantalla, reservado ahí, pero no lo estoy usando, pero ahí está, y yo puedo manipular, para que se vea, para que se vea, el visibility, se pone invisible, y ahí está visible, miren, y idem, o idem, no se pone pronunciar, va aquí, idem, ok, usted puede combinar ambos, si pongo el visibility idem, y le pongo el display, inline, guión, blog, punto y coma, y un width, de 100, entonces, va a tener el comportamiento, que aquí debería ir ese block, aquí, va a tener el comportamiento, del inline blog, junto con el width, de 100, pero, apartando del espacio, en pantalla, ya que el visibility, oculta, pero no desaproveche, el pedazo de pantalla, lo voy a borrar, solo era para que supieran, que se pueden combinar ambos,